Muy buenas noches, aquí andamos como todas las noches en esta noche de día jueves 19 de enero gracias que nos acompaña Heraldo Televisión, Heraldo Media Group estamos en referente de la noche estamos también, bueno, para que lo sepa usted cuáles son, por dónde los puede ver 8.1 de Televisión Abierta 151 de Easy 161 de Sky, Alta Definición High Definition, 606 de Star TV, Twitter arroba Heraldo-Televisión arroba Heraldo de México, gracias que nos acompaña le digo en esta noche de día jueves mire, este es un tema que es muy importante porque nos va afectando a todos, el gobierno de México aplicó aranceles del 50% a las exportaciones de maíz blanco esto con la finalidad de que, fíjese se suavicen las importaciones además que se pierde el interés de enviar al extranjero es decir, que el grano se quede en México y finalmente lograr un control en el precio de las tortillas que siguen al alza se encarecieron tres pesos el año pasado para que usted tenga una idea del problema este es un asunto que desde el martes está entre nosotros pero hoy adquirió una nueva dimensión porque reaccionaron los diferentes sectores que están involucrados en este proceso del maíz el ciclo de producción del maíz alcanzó de otoño a invierno las 236 mil toneladas esto significa importaciones por 661 mil toneladas no es que signifique eso también es importar para que se sepa dicho en otras palabras ahí le va se compró más de lo que se produjo en un país que tiene maíz por muchos lados las reacciones le digo yo no se han dejado esperar porque le digo tema de esta de principios de semana que fue ya sabe como suele pasar con otros asuntos tema de fin de semana desde el inicio de la semana que empieza poco a poco subiendo 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 hay reacciones el grupo consultor de mercados agrícolas dijo que es una medida lo plantea así en contra de el libre comercio y por ahí van a venir las reacciones también del otro lado del lado del T-MEC y que no va a tener efecto positivo en la tortilla somos de los países del mundo que tienen más tratados bilaterales en materia comercial ¿no? entonces el tema nos afecta a todos primero no le demos vuelta y segundo también va a tener que ver con algo que el gobierno está pensando que es la estrategia que le puede servir para temperar el alza en los precios de la tortilla producto básico de nuestra dieta así de todas las clases sociales la tortilla es un asunto que cruza la sociedad mexicana por todos lados quizás es lo único que somos iguales bueno esto es lo que tenemos para que usted ahí esté por delante viendo qué es lo que nos viene y estar muy atentos aquí seguiremos atentos y veremos la semana que entra cómo va el precio de la tortilla y qué pasó con esta medida que tomó el gobierno que le insisto ya trae reacciones de toda índole entre otras le está dando un mazazo dicen los industriales a lo que corresponde al libre comercio bueno ¿qué tenemos para esta noche? déjeme decirle que hoy tenemos lo siguiente vamos a presentarle la segunda parte de la conversación que sostuvimos el día de ayer en la mañana en la mediodía allá donde por cierto mañana va a ser la mañanera no lo olvide mañana de mañana es el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México déjeme decirle algo aquí que me parece importante he oído muchos comentarios escuchado muchos comentarios de por qué el presidente va a hacer la conferencia de prensa en la sede de la en la jefatura de gobierno de la ciudad de la capital podemos especular mucho no dudo que haya también intenciones de toda índole pero hay que reconocer que el presidente estado al que está al que va da su mañanera con el gobernador del estado o gobernadora en el estado o en la capital del estado que está visitando o sea lo que está haciendo con la Ciudad de México es ir a la Ciudad de México estar en la Ciudad de México cruzar la calle entrar a la al Palacio de Gobierno de la Ciudad de México para dar una conferencia mañanera como lo da en todos los estados si se quiere sobreinterpretar se puede hacer me parece que lo que estamos es inevitable pero que quede claro que esto es un asunto de que va aquí allá 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 y allá no es definición no estoy tratando de decir otra cosa es lo que ha venido pasando y es importante ponerlo en la mesa para que no sobreinterpretemos bueno va de nuevo la jefa de gobierno entre las cosas que nos dijo el día de ayer que vamos a presentar inmediatamente es que planteó algo que luego a ver si podemos hablar con Alejandro Ope que estaba hoy jueves con nosotros que hay una reducción muy importante en todos los delitos 50% de homicidios totales y robo de vehículos y dice nos dice Claudia estamos en cifras históricas le digo otra que nos dijo hoy que me parece importante que va a aparecer le dije oye Claudia pues este y cuánto tiempo la guardia por qué no utilizaron a los policías en lugar de la guardia nacional no adelanto escuché la respuesta y segundo algo que me parece muy importante por qué razón tanto tiempo cuánto tiempo vamos a tener a la guardia nacional en el metro que es para siempre no es un asunto momentáneo bueno ya que le conté ahorita le presentamos este las las demás cosas bueno segundo asunto para que ustedes sepan que andamos el día de hoy víctima revictimizada a ver el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara aseguró que en la instancia a su cargo nunca ha negado nunca ha negado que en el caso de Adriana Fernanda López se trate de un homicidio además asegura que la Fiscalía General de la República no les ha solicitado información de manera oficial aquí hoy hablamos también con Arabella en la tarde de la UNAM este está confuso es feminicidio pues se trata como feminicidio este se debió a qué razón la víctima revictimizada así se lo cuento bueno le cuento también que el día de hoy los mandan a la AIFA este es un asunto que está siendo importante el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional en el que intervienen 11 organizaciones ya conocer la ruta que seguirán para la defensa de la aviación mexicana que no puede incorporar como política aeronática el cabotaje pues con ello se perdería soberanía empleos y la posibilidad del desarrollo de la industria Andrés Manuel López Obrador dice que en negociaciones está en este momento con la industria de los aviones de carga que para que se vayan a la AIFA dice no queremos imponer nada pero ya casi tiene la verdad el decreto puesto en la mesa así para decirlo claro algunos industriales de esta industria los transporteros no se diga así pero de carga dicen nosotros necesitamos un año por otra parte se asegura que la crisis se agudice en el reporte internacional de la Ciudad de México y que hay que abrir por otro lado se dice que ahí donde está el transporte de carga van a entrar las aduanas en fin todavía estamos ahí en un entreverero diría en otro tiempo los cronistas deportivos bueno siguiente asunto de esta noche la Perú la crisis hoy hablamos con Rafael Rojas interesantísimo el planteamiento de este destacado miembro investigador del Colegio de México Perú está viviendo algunos de los peores actos de violencia política en las últimas décadas en el país pero las demandas de los manifestantes va de nuevo no son nuevas reflejan un sistema que no ha funcionado durante más de 20 años y algo para poner en la mesa fíjese a pregunta se está exigiendo el regreso de Pedro Castillo el expresidente que está ahora en la cárcel por el que bueno intercedió de una manera monumental la verdad del presidente López Obrador no va por ahí lo que quieren es que se vaya la presidenta segundo muy importante elecciones y sobre todo un nuevo congreso pero así tanto como el regreso de Pedro Castillo no está en el marco de las exigencias y cerramos el día de hoy con como todos los jueves con Alejandro Ope hoy Alejandro nos va a hablar de el cierre al cuarto al cierre del cuarto trimestre del 2022 la percepción de los ciudadanos mexicanos en materia de inseguridad pública a nivel nacional ojo descendió a su nivel más bajo desde que en 2013 según el Inegi el porcentaje de percepción de diciembre es de 64.2 es muy alto baja pero es muy alto no representa un cambio estadísticamente significativo bien dice Alejandro con relación al porcentaje registrado en septiembre de 2022 que fue de 64.4% sin embargo aquí viene lo que podríamos poner sobre la mesa como destacado es que si representa un cambio estadísticamente significativo con respecto al 65.8% de diciembre del 2021 esto lo dice el Inegi a ver qué cifras qué interpretación cómo ve las cosas Alejandro Ope y estará con nosotros como todos los jueves bueno si le parece recapitulamos para que sepa por dónde andamos el día de hoy incidencia delictiva cifras históricas la conversación con Claudia Shema en la segunda parte víctima revictimizada el caso de Ariana Fernando también Fernanda también los mandan a la IFE a los transportes aéreos de carga Perú la crisis hablaremos de ello y cerraremos con Alejandro bueno nos cerraremos al ratito ya inmediatamente tendremos a Alejandro Ope a ver qué nos dice el día de hoy sobre los temas que hace un momento le hablábamos de seguridad bueno aquí estamos gracias que nos acompaña su servidor Javier Solorza no todas todos quienes hacen posible la emisión referente de la noche aquí andamos en Heraldo Televisión ahora empezamos mire bajo la convicción de que es muy importante escuchar lo que son las perspectivas los puntos de vista preguntar sobre los temas que uno considera que son de primer orden y que están diría yo en el imaginario colectivo como se dice ahora los planteamientos que le hicimos a Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la ciudad entre otras cosas aquí en exclusiva para Heraldo Media Group entre otras cosas le diría que lo que pretenden es al igual que esta entrevista y otras que seguramente tendremos más adelante escuchar a las mujeres o a los hombres que pueden gobernar el país los próximos seis años hablo del 2024 al 2030 cuáles son sus ideas hoy los vemos todos bueno vemos a los de Morrina al amparo de López Obrador y los que no están al amparo andan sufriendo o andan tratando de hacerse ver como pueden como sería el caso de Ricardo Monreal lo que le digo es que escuchar a Claudia Sheinbaum nos permite saber en otra dimensión más en una conversación más este pausada me atrevo a decir cómo ve las cosas y cómo ve el tema de seguridad oiga y cómo se ve a sí misma con resultados que ella tiene de cómo está gobernando reducción en la incidencia delictiva el metro de la Ciudad de México dos temas centrales en esta parte de la en esta segunda parte de la conversación con la jefa de gobierno de la Ciudad de México en exclusiva con Heraldo Media Group con nosotros con su servidor te imaginabas que gobernar la Ciudad de México iba a ser como la estás pasando o la estás viviendo quizás nos ha tocado tiempos difíciles la verdad ya nada más la pandemia pues representó un reto tremendo y pues ha habido otros temas que la pandemia la impresión general es que saliste bien librada ¿no? entendiendo la complejidad pues no no trivial yo al final pienso que si te pones al frente y con un equipo de trabajo siempre sales adelante digamos ahora la distancia ¿qué asuntos crees que son así súper sensibles medulares que te causan inevitablemente dolor de cabeza gobernando la Ciudad de México? en general si ves el funcionamiento de la ciudad uno de los grandes temas es el agua yo llegué con un plan muy importante pero no contábamos que sea cambio climático o no que no los científicos no necesariamente se ponen de acuerdo pero lo cierto es que hemos tenido cinco años de sequía entonces hay dos metros cúbicos por segundo menos del sistema Kutzamala a la ciudad que son justamente lo que yo puse en el programa de gobierno que íbamos a reducir para ampliar la cantidad de agua que llegaba a las casas a partir de eficiencia sectorización y otros temas entonces ese es uno de los temas más difíciles porque pues obviamente no tener agua causa pues muchísima preocupación en cualquier familia además es un asunto de presente y futuro exactamente y obviamente seguridad aunque la verdad creo que hemos hecho un buen trabajo y vamos bien pero siempre hay que estar atentos y en general pues la la problemática de la ciudad es una ciudad con muy muy se ha utilizado el tránsito del transporte público de los privados etcétera hay dos temas que influyen este año uno bueno después de la pandemia mucha gente que utilizaba el transporte público por temor a contagiarse y demás y tenía un carrito pues decidió regresar a su carrito y no usar el transporte público y la otra es que en este momento está en construcción la línea uno del metro estamos haciendo una nueva línea completamente esta parte que está en el centro de la ciudad pues ahora todo es transporte por superficie y eso evidentemente impacta a otras zonas de la ciudad cuando regresemos a la línea uno pues yo creo que hay una parte que se va a reducir a ver durante mucho tiempo los capitalinos vivimos en el en el envilo con el tema de la seguridad yo creo que no es que haya desaparecido uno sabe que se ha temperado pero a ver que ha pasado con la seguridad en general y hablo desde los lugares en donde hay una condición económica muy favorable hasta las zonas marginadas colonias populares que es lo que haya pasado el te puedo plantear la estadística primero y luego la estrategia y luego lo que creo que hay que seguir trabajando en términos de números hemos reducido ahora estamos cerrando las estadísticas del 2022 en general en los delitos de alto impacto es un año similar al 2011 y similar casi al del 2006 es decir hay una reducción muy importante prácticamente de todos los delitos homicidio está cerca del 50% en términos de homicidios totales robo de vehículo con y sin violencia estamos en las cifras históricas recientemente me acaban de pasar una estadística de que es más barato el seguro del auto en la Ciudad de México que en el Estado de México por ejemplo porque aquí se roban menos vehículos y todos los otros delitos que llamamos de alto impacto robo a casa habitación robo a transporte público la gran mayoría hay una reducción muy significativa ¿cómo logramos esto? nosotros hablamos de una estrategia de cuatro ejes uno coincidimos ahí con el presidente que si no atiendes las causas si no vas a la prevención si no le das alternativa a los jóvenes difícilmente vas a poner tener una salida de largo plazo entonces además de lo que hace el gobierno federal nosotros lo que hacemos es bueno construimos dos universidades que tienen hoy 40 mil jóvenes estudiando más preparatorias un proyecto que llamamos Pilares que son muchos centros comunitarios que dan alternativas a los jóvenes un programa que se llama Barrio Adentro donde vamos a los polígonos donde hay mayor delincuencia y hacemos una tocamos casa por casa y atendemos a las familias de forma integral de acuerdo a sus necesidades y jóvenes al barrio que son jóvenes que se involucran a actividades culturales artísticas etcétera esta es una parte fundamental lo segundo pues fue mejorar la policía de la Ciudad de México obviamente tenemos un muy buen secretario de seguridad pero además de que pues tiene un liderazgo tiene conocimiento hemos aumentado el salario de la policía 9% todos los años eso además del incremento en el salario lo que significa pues es un reconocimiento a la policía y así lo ven las policías y los policías aumentamos el número de policías mujeres ya estamos graduando en la universidad de la policía la mitad mujeres y la mitad hombres policías y eso también cambia la dinámica dentro de la policía y un esquema de carrera policial que no existía antes y también en muchos de los puestos particularmente jefe de cuadrante o jefa de cuadrante puedes acceder si pasas un examen más que que te diga tu mando superior si te coloca o no te coloca que se presta mucha corrupción en venta de pues de puestos y todo eso entonces ha mejorado en ese sentido la policía el tercer eje le llamamos inteligencia y investigación la policía de la ciudad de México es la única que por ley tiene la facultad de investigar de hacer inteligencia y trabajan muy de la mano con la policía de investigación de la fiscalía entonces ha cambiado la dinámica de la policía de la ciudad del solo hecho de ser preventiva y de tener en flagrancia hacer investigación desde el mando de un lugar hasta el área de inteligencia e investigación de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana eso ayuda mucho porque hay mucha colaboración si hacen bien las carpetas de investigación hemos reducido la llamada puerta giratoria haciendo buenas carpetas de investigación y luego la coordinación Guardia Nacional y tenemos comisiones de seguridad en muchas colonias junto con los vecinos entonces una estrategia que nos ha dado resultados muchas veces me dicen y eso comparado con el gobierno federal es que el gobierno federal tiene su su actuación y nosotros en las entidades pues no podemos ¿qué te hizo tomar la decisión de que la Guardia Nacional fuera al metro teniendo una policía que cada vez es más efectiva? bueno primero porque son 6 mil elementos 6 mil 60 si yo pongo 6 mil 60 elementos todos los días en el metro de la policía preventiva pues voy a descuidar las colonias entonces no se trata de tapar una cosa por la otra pero digamos si era capaz la policía para hacer ese trabajo si se hubiera podido hacer yo creo que la Guardia Nacional también manda un mensaje de que hay el gobierno federal también está apoyando la seguridad del metro en colaboración con la policía y el gobierno de la ciudad y además pues porque nosotros tenemos conocimiento y además las estadísticas de que estaban ocurriendo situaciones atípicas fuera de lo normal y es un mensaje también de que primero proteger a la ciudadanía por encima de todo y segundo pues también un mensaje de que estamos juntos gobierno federal y nosotros protegiendo a los ciudadanos el tema del derecho de piso que tanto sobre todo luego en esta zona del centro que yo varias veces incluso como ciudadano caminaba y no pues ya tuvimos que cerrar en fin ahí ha bajado bastante no totalmente hay que decirlo hay una zona atrás del Palacio Nacional una parte de Miscal con la antigua Merced que todavía tenemos problema pero generamos un esquema que es muy bueno los comerciantes establecidos o no establecidos también porque también había extorsión no hay extorsión pues que se le decía ve y presenta tu denuncia en la Fiscalía y ellos por temor pues no presentaban las denuncias y entonces es un círculo vicioso ahora lo que tenemos es que hay un grupo especial donde ellos tienen la comunicación directa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía entonces ya la propia Secretaría y la Fiscalía pues hacen su trabajo sin necesidad de que se presente directamente la denuncia por la persona entonces pues se preparan para detener en flagrancia ha habido muchos detenidos entonces se ha reducido también tengo que ser franca no se ha eliminado completamente pero si hay una disminución importante y luego hay un fenómeno en la ciudad que también se ha reducido pero sigue existiendo que es un se llama gota a gota que son bandas delictivas que prestan dinero de manera ilegal y después están extorsionando a la gente para que les pague con intereses cada vez más altos y utilizando la violencia para que se pague eso más que en el centro estaba a los que les prestan los agarran contra la pared son personas de escasos recursos económicos la gente más necesitada entonces ahí también ha disminuido y sobre todo mucha información a la gente para que no caigan oye con la detención de algunos de los que participaron vamos a dejarlo en términos legales presuntos participantes en el atentado contra Ciro Gómez Leiva aparecen perfiles de la ciudad de México como de zonas que podríamos estar hablando de lo que estabas hablando ahorita de personas que pertenecen a organizaciones criminales que pueden estar en muchas otras cosas y que se prestaron para esto porque alguien desde arriba les dijo les doy tanto para que hagan lo que hicieron ¿qué encontraste de ese perfil? Hay bandas delictivas en la ciudad que actúan en la ciudad y actúan fuera de la ciudad y hay bandas delictivas fuera de la ciudad que también actúan en la ciudad o en otros lugares no es que sea excesivo pero sí hay que por cierta cantidad de dinero pueden llegar a cometer algún delito grave inclusive homicidio ese es el caso de estas bandas delictivas lo importante aquí y eso tiene que ver con la inteligencia la investigación y el trabajo de la fiscalía es que ha aumentado muchísimo la eficiencia en las detenciones antes se cometía un delito muy grave no pasa nada nunca se encontraba quien lo había cometido en este caso al detener a los delincuentes pues más allá del motivo y eso que se sigue investigando pues evidentemente mandas una señal de ser impunidad entonces eso es importantísimo y se han detenido muchísimas o desarticulado muchísimas células delictivas van encontrando el móvil del caso del atentado así o todavía no hasta ahora todavía no la fiscalía no nos ha dado la información y pues son 12 detenidos se hicieron muchos cateos y de ahí está saliendo información ¿tienes la impresión de que la gente se siente segura en la ciudad o que vas tú midiendo en tus propios en tu propia oficina? hay unas zonas donde hay más seguridad yo creo que hay una bueno eso lo dice el INEGI eso es importante pasamos de 80% de la gente se siente insegura a 67% sigue siendo alto pero hay una reducción muy importante hay el fenómeno del robo del robo patrimonial sobre todo el robo a transeunte pues por supuesto esto causa mucho enojo temor y hay robo no necesariamente en las colonias centrales pero en algunas de las colonias de la periferia y ahí es donde estamos atacando y mucho ahí tiene que ver con la atención a las causas porque son a veces jóvenes con adicciones que se dedican a robar para poder seguir consumiendo y esa parte es más difícil aunque tiene que estar la policía presente solamente con la policía tiene que haber pues una atención social mucho más integral ¿qué haces no tú sino tu gobierno en su conjunto con la gran cantidad de manifestaciones que hay en la ciudad? simplemente ahora los de las becas Benito Juárez viste lo que pasó y de reforma no hay día por eso por muchas razones una hay que decirlo en la ciudad hay una pues hay una historia de 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 que durante muchos años antes inclusive de que se eligieran a los gobernantes no había atención y entonces la gente protestaba como pudiera y ahora aunque haya atención pues la gente no tiene agua en un lugar y sale y toma la calle es su manera de expresar hay un problema en una escuela y salen y toman la calle y ahí pues hay que digamos ser muy sensible socialmente porque si se usa la policía para mover a cualquiera que se manifiesta eso puede convertirse pues un estallido social importante porque aquí la gente lo que quiere es que no haya lo logras canalizar entonces hay que canalizar entonces tenemos nosotros un protocolo donde manifestación que ahí llega al gobierno aquí en la ciudad además hay muchísimas manifestaciones federales no solo o nacionales pero ahí donde cierran una calle por algún tema llega rápido gobierno no se atiende en caso de que ya haya de que aún cuando se atendió sigan ahí pues entonces si se usa la policía para moverlo ni siquiera detención ¿se ha hecho difícil la relación con las alcaldías después de las elecciones del 2021? Se ha politizado extremadamente la verdad entonces hay una comunicación institucional y de mi parte así ha sido pero pues hay quien quiere hacer un uso político de todo y entonces pues se vuelve más complejo pero tampoco es preocupante es una situación política que estamos viviendo muchas gracias gracias en nombre de todos aquí en el heraldo en verdad que te lo agradezco muchísimo en tu casa gracias bueno como cada jueves está con nosotros Alejandro Ope analista en seguridad hoy el tema que trae es la encuesta de percepción de seguridad del INEGI Alejandro te saludo con gusto ¿cómo has estado? ¿qué tal? Javier ¿qué tal? buenas noches ¿alguna opinión te merece esta parte que pudiste escuchar de la entrevista con Claudia Sheinbaum ¿cómo la ves Alejandro? mira solo vi el final no pude ver la mayor parte de la entrevista pero sí hay unos datos que vale la pena comentar que vale a contextualizar en efecto hay una disminución en la percepción y seguridad en la ciudad como ha habido en el resto del país y una parte de esta caída está asociada pues a un fenómeno excepcional que fue la pandemia y los cambios que eso genera en nuestra la actividad económica y social la gente empieza a salir menos de casa empieza a haber más trabajo remoto empieza a haber más compras en línea empieza a haber más entretenimiento en línea etcétera entonces eso eso modifica la matriz de oportunidades de cometer delitos y eso también pues cambia también la percepción de riesgo que tienen los ciudadanos ese es un punto sobre el robo pues sí ha habido una disminución al parecer de delitos patrimoniales no solo en la ciudad sino también en otras partes del país de nuevo asociado a este fenómeno de la pandemia en la ciudad de México sí hubo una disminución en el número de homicidios de casi 19% de pesado eso hay que destacarlo pero la mayor parte de esa caída se ve en la primera mitad del año hacia finales del año empieza a incrementarse de nueva cuenta yo no creo que vayamos digamos estamos más o menos donde estábamos en 2014 sobre 10 homicidios por 100 mil habitantes yo tengo mis dudas de que eso siga bajando en los próximos dos años pero ya veremos bueno oye a ver este informe del INEGI de nuevo sobre seguridad ¿cómo lo ves Alejandro? mira déjame contextualizar el dato esto se trata la ENSU es la encuesta nacional de seguridad público urbana la levanta trimestralmente el INEGI en 91 núcleos urbanos de 75 ciudades si en la Ciudad de México por ejemplo se levanta una por alcaldía y entonces esto lo que nos da es la opinión de la población adulta en estos centros urbanos más o menos es representativo 45 millones de mexicanos o la tercera parte de la población lo que dice este reporte es que si hay una disminución muy ligera en la percepción de seguridad con respecto al trimestre anterior pasa el número de personas que se sienten inseguras en su ciudad pasa de 64.4 hasta de 4.2 o sea no hay un cambio significativo y es ligeramente menor al que teníamos en diciembre de 2021 ahora dicho lo anterior si es cierto que este dato es el más bajo de la serie desde que se empezó a levantar la serie en 2013 pero aún así no está muy abajo de donde estamos casi desde el inicio de la pandemia este fenómeno donde la gente altera sus patrones de conducta altera sus horarios altera sus ritmos de actividad económica y social y por lo tanto altera sus percepciones de riesgo entonces hay algo más allá del dato específico yo creo que sí vale la pena señalar que hace una década más o menos dos terceras partes de la población urbana del país se sentía insegura una década o sea en 2013 estábamos ahí sí en 2023 estamos más o menos igual aquí hay algo que sí deberíamos más allá de los movimientos de trimestre a trimestre o los cambios regionales que son notables por ejemplo tenemos un San Pedro García en Nuevo León tiene una percepción de inseguridad de 8% Fresnillo Zacatecas tiene una percepción de inseguridad de 97% para ver las diferencias pero más allá de eso lo que sí tenemos tenemos una reflexión sobre la persistencia de esta percepción de inseguridad a lo largo del tiempo porque es tan difícil disminuir el temor que sienten los habitantes de las zonas urbanas del país porque a pesar de que se han hecho muchas cosas a lo largo de esta década estamos más o menos donde estábamos eso sí de militaría una reflexión a fondo y que creo que luego el problema es como esta encuesta pues tiende a generar competencia entre entidades federativas y entre zonas urbanas más que percibir que hay una gran consistencia en los datos a lo largo del tiempo oye este el presidente tarde que temprano Alejandro tendrá que empezar a presentar los balances finales y yo no creo que lo que estamos viviendo hoy cambie mucho de aquí un año y medio o algo así en que tendríamos aún a una corcholata definida si no yo creo que el presidente no va a presentar su balanza final sino los meses finales de la administración pero no creo que haya un cambio definitivo yo creo que en términos generales el sexenio va a acabar como empezó con mucha violencia con mucha impunidad con mucha desconfianza ciudadana con un aparato de seguridad y justicia profundamente disfuncional con algunas mejorías en el margen algunas mejorías en el margen con cambios en la en la matriz de oportunidades de delitos es decir a lo mejor nos movemos más hacia delitos en línea y menos hacia delitos físicos pero de cualquier manera ahí está yo creo que más allá del dato específico yo creo que se va a hacer el balance general yo creo que va a haber una sensación de oportunidad perdida seguramente el discurso será otro ¿no? Alejandro yo creo que será altamente triunfalista harán presentarán los datos de la manera más favorable para su causa tratarán de hacer las comparaciones con las comparaciones que les resulten más adecuadas para un ejercicio propagandístico pero el fondo déjame vamos a empezar con 36 mil homicidios en un año vamos a acabar más o menos igual a lo mejor 33 mil 34 mil no va a haber una diferencia de fondo no va a haber una diferencia de fondo no va a haber una pacificación sostenida en el país no va a haber una construcción un legado institucional potente la Guardia Nacional es tremendamente frágil porque no es más que la extensión de las Fuerzas Armadas ¿no? sí, sí, sí está construida ahorita sobre un arreglo institucional pues que está que se va a debatir en los tribunales próximamente y que pudiera ser que pudiera ser socavado ¿no? por decisiones judiciales la jefa de gobierno va a tratar de echar este tema de seguridad con las disminuciones por pequeñas o grandes que sean por delante ¿no? porque es digamos es tema de campaña tema de imagen tema pues tema también si están pasando cosas buenas pasan buenas sí, es correcto ahora el problema es que yo creo que el tema de seguridad no es muy ganador electoralmente sí, claro porque no es fácil distribuir responsabilidades y porque te pone a hablar de un asunto que genera temor que genera insatisfacción que está asociado a una multiplicidad de experiencias negativas de la población entonces y oponerse a presumir disminuciones en la tasa de homicidio y en la tasa de arroba de vehículo yo creo que no te va a cargar muchos votos adicionales Alejandro te leeremos mañana nos vemos el próximo jueves claro que sí Javier buenas noches buenas noches muchas gracias sale bueno vamos a la pausa traemos otros asuntos el día de hoy también estamos fíjese que este tema que a mí me parece que es de la mayor importancia que es trasladar todo lo que tiene que ver con el transporte de carga del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que creo que ya le dicen ahora sí todos internacional de la Ciudad de México ya no lo dicen Benito Juárez bueno el aeropuerto internacional de la Ciudad de México trasladar todo el transporte de carga a donde cree bueno vamos a la pausa usted puede ayudar y ganar al mismo tiempo Fundación Andrade sorteará un vehículo para apoyar a niñas y niños se trata de una VOLS 2022 con transmisión automática aire acondicionado vestiduras de tela color negro conexión bluetooth volante de tres brazos dirección electro asistida rines de 14 pulgadas motor de cuatro cilindros con potencia de 107 caballos de fuerza compra tus boletos y consulta las bases en www.fundaciongrupandrade.org.mx ¿qué pasa si en vez de usar la tecnología para conectarnos la usamos para desconectarnos o si en vez de pasar la vida frente a una pantalla dejamos que nos lleve lejos veamos el mundo diferente presentamos el nuevo Jeep Compass con nuevo diseño interior refinado y línea exterior vanguardista Jeep Compass Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al seguro social con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores así resultan beneficiados 2.2 millones de personas en su mayoría mujeres y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la inclusión y la diversidad La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos Como lo escuchas tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información Es pública Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información acerca a TELINAI es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública Adriana Delgado entrevista en exclusiva a la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada Molina Los empresarios esta ciudad no solamente pues es esta zona de Iztapalapa es esta zona de la Benito Juárez es esta zona del centro de la Cuauhtémoc es turismo es empresa es desarrollo económico ¿Qué les dices tú a los empresarios de esta Ciudad de México? Que queremos una ciudad próspera que queremos una ciudad segura y libre para poder desarrollarse económicamente yo creo que esta ciudad debe continuar fortaleciéndose a nivel económico y eso implica qué es lo que pide cualquier empresario pues tener seguridad pide tener simplificación de sus trámites muchos la gran mayoría pide no corrupción Jueves 10.30 de la noche el de Don Ayaga Heraldo Televisión Los priistas impedimos la destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar a nuestro país lo dejamos claro desde el principio el INE y el tribunal electoral son intocables una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados y lo que dice el PRI lo cumple con la democracia nadie se mete el cristal te acaba muy rápido quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis es muy agresivo para el cuerpo y la mente ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 gobierno de México clínica dental doctor Alfonso hace escaso especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral además implantología prótesis removible dentaduras completas reparaciones urgentes jackets carillas y coronas de porcelana limpieza con ultrasonido parodoncia dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento estamos en Altamirano número 104 Colonia San Rafael Ciudad de México citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463 yo el doctor Alfonso hace escaso tendré el gusto de atenderlos personalmente aquí nos vemos los nazis los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados bajo su efecto el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche busca la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte nada el deporte motor en su máxima expresión con la mejor información en una sola página enciende motores y arranca en el nuevo portal del automovilismo 0 a 100 nacidos para correr visítanos en www.deceroacien.com.mx bueno no ha dejado de estar entre nosotros un asunto que por más que sea pues yo diría muy claramente definido en sus ámbitos Estado Ciudad de México Estado de Morelos al fin y al cabo ha estado en todos lados porque se trata de la muerte de una mujer todo indica que es un feminicidio o todo indica que si no fue un feminicidio como tal hay factores externos que provocaron la muerte hablo del caso de la joven Ariadna Fernanda la Fiscalía General de la República está pidiendo que se investigue a las autoridades de Morelos y al fiscal Uriel Carmona los está acusando de intentar cubrir el crimen ya que desde un principio dijeron que Ariadna se había ahogado con su saliva derivado de un exceso de consumo alcohólico aunque los peritajes de la Fiscalía Capital y de la Autoridad Federal dicen que la joven fue asesinada pero quiero reiterar la Fiscalía de Morelos con un personal que hay que reconocer es experimentado dice que no fue así ¿qué tal si vamos de nuevo al tema como lo venimos haciendo regularmente y le hemos pedido a Nayeli Castellanos Victoria quien es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio pues que hablemos con ella porque hay un asunto también ¿quién tiene la razón? ¿quién no tiene la razón? es un asunto ¿cuál fiscalías tienen razón? las de la ciudad y la federal o la de Morelos bueno estamos entonces en este tema te quiero agradecer mucho ¿cómo has estado? hola Javier muy buenas noches muy bien gracias gracias oye déjame plantearte Nayeli a ver después de tanto tiempo que pasó ¿cómo ves las cosas? y te diría pues la verdad que la pregunta es inevitable ¿quién tiene la razón de las fiscalías? bueno pues en este momento en el punto en el que se encuentra la investigación no es posible señalar quién tiene la razón quién no tiene la razón eso se va a señalar una vez que se haya concluido la investigación lo que sí es importante resaltar en este momento es pues que los resultados que arrojaron las necropsias de Ciudad de México y FGR en contra de lo señalado por la Fiscalía de Morelos pues lo único que se está mostrando pues es esta falta de la capacidad de investigar por parte de las autoridades pues la investigación tiene que ser exhaustiva así lo marcan no solamente los estándares nacionales sino también los estándares internacionales en la materia como puede ser como lo marca la Convención Belén Dopara en su artículo séptimo o a raíz de la sentencia de Campo Algodonero de González y otras contra México en donde nos especifica que la investigación debe de ser completa y también sin tantas esterilaciones Ustedes han tenido oportunidad como organización como esta o lo que es la asesoría jurídica del observatorio de conversar con las fiscalías entiendo que el asunto no pueden ustedes darles muchos datos porque está en curso la investigación no está cerrada en fin pero ha habido algo como para que las escuchen a ustedes Nayeli y que digan oigan por favor vean lo que están haciendo nosotros titulábamos la nota la víctima revictimizada y tengo la impresión de que así está siendo pues hasta el momento no hemos tenido ese contacto con las fiscalías porque no no podemos intervenir simplemente así nada más porque para esto obviamente se necesita ser las representantes legales de la familia lo cual hasta el momento no ha sido entonces pues la información que hemos obtenido ha sido a raíz pues de lo que han emitido los comunicados de la Fiscalía de la Ciudad de México de la Fiscalía General de la República de la misma Fiscalía de Morelos entonces pues sí bueno el observatorio emitió un comunicado en el que pues sí se exige esta investigación por parte de las fiscalías que tiene que ser con perspectiva de género tiene que ser lo más exhaustivamente posible porque también un tema aquí que es muy importante es esta revictimización que ha habido hacia la familia de Ariadna porque el el hecho delictivo en sí es muy doloroso para ellos entonces se está reviviendo esto una y otra y otra vez y que por lado la Fiscalía de Morelos se mantenga en esa posición de que pues no mi conclusión es la correcta pero pues por otro lado ya tienes otras dos conclusiones que te dicen completamente lo contrario entonces pues es bastante complicado porque no pueden haber dos causas de muerte la salud es que solamente tiene que ser una causa de muerte en lo que ustedes han podido investigar si es que lo han hecho Nayeli en términos de lo que pudo haber pasado tienen alguna hipótesis de lo que pudo haber pasado o hasta ese terreno no han entrado no tienen atribuciones no sé no no hemos explorado ese terreno porque pues si es muy es muy aventurado emitir una conclusión conocer a fondo la investigación las carpetas es necesario pues analizarlas para pues si emitir un comentario más amplio y más certero qué es lo que viene o sea porque vamos no vaya a ser que estemos en los sueños de los justos digamos tiene que ver de repente como una especie de alto en el camino se pueden contrastar las dos versiones Nayeli podríamos nosotros saber exactamente qué fue lo que pasó hay alguna instancia porque también hay algo yo te diría por qué vamos a decir que tiene razón una fiscalía o las otras dos fiscalías si no sabemos realmente que hicieron para que conozcamos los diagnósticos que nos han presentado si pues se podría acudir a instancias como la comisión de derechos humanos para que emitan pues una recomendación al respecto tomando en consideración pues estos resultados que han emitido las fiscalías el resultado en sí lo vamos a conocer tal vez ya llegando hasta una etapa de juicio en donde un tribunal enjuiciamiento va a determinar cómo sucedieron los hechos cuál fue quiénes fueron los responsables todavía pues sí falta un largo camino por recorrer pero esperemos que sea muy pronto que concluya lo más pronto posible hay muchos casos no te diría que como este en cuanto a lo que corresponde diferentes diagnósticos diferentes investigaciones sobre ellos y que haya las contradicciones que estamos viendo ahora pero en los últimos que te diré en los últimos meses este Nayeli han encontrado que este tema no para el tema de los feminicidios sí desafortunadamente no las cifras no no han bajado al contrario han ido en aumento esto nos nos hace ver pues no solamente nos está atendiendo correctamente la problemática sino que también esta impunidad que ha cobijado este tipo de casos pues sigue entonces es como darles la pauta pues para poder seguirnos cometiendo porque no siempre se investiga como tiene que ser no siempre también los juzgadores aplican los protocolos o actúan incluso ellos con la debida diligencia que también están obligados es muy muy complicado desafortunadamente el tema de violencia contra las mujeres en especial el feminicidio que es este esta violencia extrema pues no no ha parado se concentra en particularmente en algunos estados todo este proceso para cerrar Nayeli te pregunto este si acorde a las cifras de Secretaría de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública hasta el momento los estados en donde más se ha reportado este tipo de asesinatos es Estado de México es el que ha encabezado la cifra sí es el Estado de México ¿cómo nos ve en la Ciudad de México? pues no estamos muy bien tampoco es una problemática que se está dando en todo el país ¿encuentras que en términos de políticas de gobierno se está haciendo algo que pudiera atemperar al menos lo que está sucediendo? sí en algunos estados sí se han estado implementando políticas para combatir esta problemática pero pues no no en todos en la Ciudad de México se ha estado haciendo lo posible para combatir esta esta problemática un ejemplo de ello pues fue la creación ¿no? de esta Fiscalía de Feminicidios no en todos los estados hay Fiscalías especializadas en Feminicidios y desafortunadamente en algunos donde sí las hay pues la la problemática no no ha mejorado sí Nayeli Castellanos Victoria asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio te mando un gran saludo Nayeli y gracias por estar con nosotros no un gusto buenas noches gracias buenas noches bueno esto que estamos viendo se debe de identificar que está sucediendo en varias partes de en varias ciudades en varios departamentos de Perú por lo pronto le quiero decir que tres tres muertes más se han confirmado en el transcurso de este día de este jueves allí en Perú el total de fallecimientos al momento es de 54 todos ellos sucedidos a lo largo de estas manifestaciones que piden varias cosas ahorita ya todo está concentrado centralmente en la renuncia de la presidenta Dina Boluarte que dice que no va a renunciar va a acabar renunciando bueno también ahorita veremos lo que nos dice Rafael Rojas hay otras cosas que se piden pero debe de quedar claro que por ahora nadie ha pedido que vuelva al poder el señor Pedro Castillo ni siquiera han pedido que salga de la cárcel así que bueno le cuento además de los enfrentamientos en Puno en Arequipa se registró otro enfrentamiento entre las fuerzas del orden y al menos un millar de manifestantes el conflicto derivó de un intento de tomar estas son las cosas que atemperaron al máximo echaron a andar los ánimos de manera brutal pues porque se trata de tomar nuevamente el aeropuerto lo cual en esta ocasión fue frustrado tras el uso de gases lacrimógenos algunas de las escenas las estamos viendo a lo largo del día los manifestantes intentaron también tomar la sede del congreso mismo que destituyó le recuerdo a Pedro Castillo las protestas fueron repelidas ante los gases lacrimógenos utilizados por la policía todo ello todo ello le digo en el fundamento le estamos hablando de las principales ciudades y particularmente de la capital Perú de Perú Lima los manifestantes en Perú incendiaron la plaza de San Martín durante la movilización masiva llamada Toma de Lima donde piden le reitero la renuncia de la presidenta Dina Boluarte la plaza San Martín es un espacio público quienes conocen Lima sabrán de lo bellísimo que es es uno de los lugares más representativos de la ciudad de Lima ojo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 la policía nacional de Perú ha solicitado a la ciudadanía mantenerse alejada del incendio de preferencia quedarse en casa y atender las instrucciones de los oficiales y del equipo de bomberos eso que estamos viendo son escenas de hace rato en el mismísimo en la mismísima Lima Perú sobre las manifestaciones conversamos hoy en el referente informativo de Heraldo Radio 98.5 en el caso de la Ciudad de México con Rafael Rojas él es profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México créeme que la conversión toda es muy interesante pero hacemos un resumen pues para que usted conozca pero todo el proceso por el cual Rafael nos va contando cómo se están dando las cosas es muy interesante y que da el diagnóstico lo más acabado posible pues de lo que está sucediendo en todo Perú es difícil resumir la crisis porque yo tengo la impresión y creo que que muchos politólogos historiadores analistas que siguen este fenómeno desde hace años desde hace años este no es una crisis provocada originalmente digamos por el intento de Pedro Castillo de convocar a un congreso constituyente disolver el poder legislativo y decretar el estado de emergencia hace más de un mes lo que desató la sucesión de poderes en favor de Dina Boluarte y la gran reacción que ha habido popular a ese fenómeno en realidad es como el último capítulo de una larga crisis de los poderes peruanos por lo menos yo te diría desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 a partir de entonces no ha habido estabilidad en la división de poderes en Perú en buena medida por un diseño institucional heredado del régimen de Alberto Fujimori que incrementó artificialmente a mi juicio tanto los elementos parlamentarios como los presidencialistas pues bueno como usted alcanza a apreciar no necesariamente está en el centro del debate como bien nos dice Rafael Rojas el regreso de Pedro Castillo ni siquiera se plantea el tema de que salga de la cárcel ahorita ahorita Perú entra en una dinámica como bien apunta vuelvo a citar Rafael Rojas en una crisis de inestabilidad que viene desde la época de Fujimori y que no se ve que vaya a salir fácilmente el asunto el gran problema es que tiene que ver ahí una situación transversal de lado a lado del país porque todo esto retomando a los que han estado investigando el asunto el propio Rafael hay algo que es muy cierto o sea va a haber elecciones para regresar a lo mismo va a haber un nuevo congreso para regresar a lo mismo va a tener que renunciar la presidenta para luego regresar a lo mismo eso es lo que está ahorita es el gran debate oiga es el gran debate entiendo que aquí están las cosas en crisis pero es el gran debate que se está teniendo en la democracia es un asunto que le pasa al mundo de lado a lado bueno vamos a una pausa antes de la pausa nos pregunta este bueno le confieso este gran personaje a mí me lo parece que se llama Jorge Trasloseros que si vamos a entrevistar también a los de oposición o nomás a la señora Sheinbaum Jorge ten la certeza de que en la medida en que vayan saliendo personajes aquí estaremos tras ellos ahora estamos hablando con las corcholatas pero nuestro interés es que todo aquel que levante la mano con la suficiente fuerza para estar ya empezando a ser considerado en términos de la opinión pública en términos de sus propios partidos de las organizaciones estarán siendo invitados yo creo que hay una lista que ya es interesante de hombres mujeres que están ahí así que bueno eso ten la certeza Jorge que lo haremos bueno vámonos a la pausa todavía andamos con muchas cosas vamos a ir recuerda a la redacción para ver cómo anda mañana el impreso del heraldo para que usted sepa qué va a traer el día de mañana qué pasa si en vez de usar la tecnología para conectarnos la usamos para desconectarnos o si en vez de pasar la vida frente a una pantalla dejamos que nos lleve lejos veamos el mundo diferente presentamos el nuevo Jeep Compass con nuevo diseño interior refinado y línea exterior vanguardista Jeep Compass transforma tu mundo Jeep solo hay uno piernas cansadas venas inflamadas mala circulación no sufras más revitaliza tu vida con PowerLex el más moderno sistema de vibración y acupresión que relaja y fortalece tus piernas mejora la circulación tonifica tus músculos alivia los dolores reduce el estrés mejora tu salud y recupera tu energía el secreto de PowerLex está en sus exclusivos nudillos de acupresión alineados a la planta del pie donde llegan las terminaciones nerviosas de todo tu cuerpo que combinado con su patentado sistema de vibraciones oscilatorias que ayudan a aliviar dolores mejorar la circulación y fortalecer tus músculos PowerLex me ayuda a relajar mis piernas y aliviar mis dolores me siento con más fuerza con más energía y más joven PowerLex viene con un práctico control que te permite ir de un masaje suave uno profundo y relajante sin tener que moverte del lugar ideal para hombres y mujeres de cualquier edad liviano cómodo fácil de usar y fácil de guardar durante el embarazo tus pies se inflaman y están adoloridos PowerLex calma esta sensación y mejora la circulación en mis piernas no gastes dinero en costosas terapias ni aburridos gimnasios alivia los dolores mejora tu circulación devuélvele la juventud y vitalidad a tu cuerpo con PowerLex llama ya y ordena tu PowerLex a un precio súper especial y solo si eres de las primeras 40 personas en marcar al ordenar un PowerLex el segundo va completamente gratis un 2x1 y aún hay más de regalo el cojín termoterapéutico relleno de semillas naturales que cubre cuello hombros nuca y espalda alta mejorando la circulación y aliviando los dolores contracturas y tensión muscular dos PowerLex pagando solo uno y sin ningún costo el cojín termoterapéutico pero espera solo por los siguientes 20 minutos no pagarás gastos de envío y el total de tu compra lo puedes hacer en pequeños pagos mensuales corre a marcar clínica dental doctor alfonso hace escaso especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral además implantología prótesis removible dentaduras completas reparaciones urgentes jackets carillas y coronas de porcelana limpieza con ultrasonido parodoncia dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento estamos en Altamirano número 104 Colonia San Rafael Ciudad de México citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463 yo el doctor alfonso hace escaso tendré el gusto de atenderlos personalmente aquí nos vemos no hay mejor manera de empezar el día que con un buen café el heraldo aunque para mi la mejor forma de iniciar el día es mantenerte bien informado 4 3 2 hola muy buenos días soy Mario Maldonado son las 7 de la mañana y lo voy a enseñar las noticias de la mañana con Mario Maldonado lunes a viernes 7 AM por Heraldo Televisión el deporte motor en su máxima expresión con la mejor información en una sola página enciende motores y arranca en el nuevo portal del automovilismo 0 a 100 nacidos para correr visítanos en www.deceroacien.com.mx la noticia no descansa de la mano de expertos te mostramos lo más importante del acontecer nacional e internacional política economía salud seguridad tú y yo tenemos una cita todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Heraldo Televisión canal 8 Heraldo Televisión un canal de Heraldo Media Group un tribunal federal ordenó al gobierno suspender la tala o desmonte de selva en el tramo 5 sur y norte del tren Maya que comprende de Cancún a Tulum en Quintana Roo debido a que no cuentan con autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI la percepción de inseguridad en México sigue a la baja y para el cuarto trimestre de 2022 se ubicó en 64.2% de la población mayor de 18 años el sondeo reveló que la sensación de inseguridad en las mujeres es mayor que el de los hombres pues 70 de cada 100 mujeres se sintió poco protegida en su ciudad de residencia la Fiscalía General de la República impugnó la resolución mediante la que un juez determinó que la Fiscalía ha sido omisa en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses obligación prevista en la ley general en materia de desaparición de personas en la sentencia del juicio de amparo el juez ordenó a la FGR crear e implementar esa herramienta en un plazo de 40 días según la información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt la vacuna patria contra COVID-19 avanza en la etapa final de desarrollo clínico según la dependencia el proceso sigue en reclutamiento de personas voluntarias para obtener la autorización de emergencia como vacuna de refuerzo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba señaló que en el compromiso de los actores políticos de cumplir y honrar el pacto democrático y las reglas del juego electoral se garantizan elecciones y la revocación de poderes en el Estado de México en paz y con civilidad democrática el exdirector de Pemex Emilio Lozoya obtuvo un amparo para que se revise nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso Odebrecht esta decisión del noveno tribunal colegiado en materia penal no implica que Lozoya quede en libertad un hombre falleció este jueves en un hospital local de Perú donde estaba siendo tratado con heridas tras los enfrentamientos del miércoles en la zona surperuana entre manifestantes y fuerzas del orden lo que eleva a 54 las víctimas mortales de las protestas antigubernamentales en este país se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales con quienes se dedican al transporte de carga en aviones se va avanzando bastante bien bueno este iba a salir el decreto pero se dio en cuenta que era importante hablar con los los que están en este negocio el presidente quiere mudar ya escuchó usted del aeropuerto internacional de la ciudad de México el Felipe Ángeles a lo que se llaman los aviones de carga bueno representantes de la evasión comercial señalaron que la IFA carece de la infraestructura necesaria para absorber las operaciones de carga aérea pues se requiere una aduana agentes aduanales todo el día ahí porque llegan no digo tienen hora de entrada y salida pero pues van llegando según pueden y vienen de otros lugares fiscalizados almacenes fiscalizados bodegas con control de temperatura para alimentos y medicinas así como personal calificado por parte de las aerolíneas y del aeropuerto el decreto del presidente que como se vio primero fue el decreto y luego los convencemos este otorga un plazo de 90 días a los concesionarios bueno qué le parece si le entramos al tema y que nos digan exactamente por dónde van las cosas y a ver cómo la ven el frente para conversar con este sobre este tema fernando gómez quien es analista en aeropuertos y aviación pues le hemos pedido su opinión y a ver cómo la ven fernando cómo has estado buenas noches hola qué tal javier buenas noches buenas noches a todos o sea primero el decreto y luego los convenzo este qué pasa en otros este aeropuertos del país híjole no sé de repente entiendo también que el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico uno lo puede decir cualquier usuario pues se ve medio saturado ¿no? o saturado a ver cómo ves las cosas antes que nada fernando mira precisamente uno de los propósitos de esta iniciativa de ley parte del ejecutivo es eliminar o disminuir la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez sacando los vuelos de carga y alguna vez lo planteamos hace tiempo sacando los vuelos de carga y la aviación ejecutiva jets y avionetas podría reducir entre el 15 y el 20% de inmediato la saturación del espacio aéreo y en edificios terminales de la principal de la principal terminal aérea del país ¿qué es lo que pasa? que primero dan el anuncio por un lado y luego empiezan a cabildear o a negociar con los actores principales de este sector productivo hay tres aerolíneas de carga operando regularmente en el ICM estas aerolíneas pues son movilizan aproximadamente 30 mil operaciones al año aproximadamente el 10% de las que se realizan en total en el aeropuerto capitalino y son aerolíneas de carga importantes como los Tansacargo Mass Air Cargo Lux UPS etcétera son 13 en total aparte de las que vuelan de manera irregular que vienen ocasionalmente esto conlleva pues quizás al encarecimiento de los precios y las tarifas no nada más de las aerolíneas a las fabricantes o a las empresas sino en el producto final ¿por qué? porque los aeropuertos del Felipe Ángeles el aeropuerto Felipe Ángeles está a más distancia de la urbe o de la ciudad capital y de los centros de distribución que pueden ser adicionales en Querétaro en Guanajuato en las en los estados aledaños al centro de la capital del país entonces esto podría incrementar por la logística que se requiere los costos pero hay un tercer factor muy importante el aeropuerto Felipe Ángeles apenas recién concluyó las obras de carga o las instalaciones de carga dentro de la terminal aérea faltan los entronques viales con la urbe capitalina y para esto tendremos que ver varias obras que están programadas para su conclusión en los próximos cinco seis diez doce quince meses en adelante porque son varios los puntos que están todavía pendientes y son puntos conurbados con el estado de México y otros que tienen que ver para conectar con vialidades hacia la ciudad de México es el principal problema primero anuncian y luego empiezan a cabiliar o negociar ojalá el Felipe Ángeles sea utilizado ojalá las aerolíneas empiecen a volar ahí pero también hay que resolver el punto de la categoría dos en la que se encuentra la aviación mexicana y por la cual el Felipe Ángeles aún no podría para las aerolíneas mexicanas operar desde ahí vuelos hacia y desde Estados Unidos estamos en un entrampe precisamente porque no hay una visión de negocios a corto mediano y largo plazo esa es la situación actual qué bueno que se trata de disminuir la saturación del aeropuerto capitalino que también era el propósito de la construcción del Felipe Ángeles cosa que no se ha dado pero bueno pueden empezar por ahí por la aviación de carga sin embargo hace falta mayor precisión para darle certidumbre a todos esos actores que tienen que ver con la vida productiva del país no se trata nada más de cualquier actividad estamos hablando del principal centro neurálgico de distribución de carga en el país por lo cual se asienta en la ciudad de México pero podría ser alternativo con el Felipe Ángeles pero también con Puebla y Querétaro Puebla ya en el 92 93 funcionó muy bien como terminal de carga mediante el decreto que obligó a desconcentrar el aeropuerto hacia allá y las avionetas y jets hacia Toluca con lo cual se eliminó en aquel entonces el 20% de las operaciones en el aeropuerto capitalino que bueno que van por allá pero les falta todavía esa visión estratégica a mediano y largo plazo para evitar esta incertidumbre esta ola especulativa de qué va a pasar con el sector productivo del país porque por un lado se atiende la aviación la saturación pero por otro se descuida el aspecto productivo el encarecimiento de los productos que ojalá no se dispare hasta el cielo luego de la recuperación de la pandemia que están viviendo todas las industrias todos los sectores productivos del país oye fernando la a ver digamos para que el aifa reciba el transporte de carga necesita de nuevo una alta inversión pregunto si si requiere una inversión adicional porque lo que se inauguró en marzo pasado aún con las instalaciones de carga pendientes te repito apenas después de marzo que se inauguró terminaron las instalaciones de carga pero una primera parte recordemos que lo que se inauguró fue la primera fase y faltan al menos la mitad de la edificación de las posiciones de contacto o los túneles de contacto túneles de abordaje puertas de abordaje con el edificio terminal al edificio terminal también le falta la mitad de su construcción entre otras cosas empezó a trabajar con lo elemental y hace falta aún terminar las inversiones que se requieren en una segunda y quizás una tercera etapa tenemos que tener una visión de largo plazo precisamente para que todos las la infraestructura que se está creando en ese enorme complejo que es el aeropuerto Felipe Ángeles tenga la productividad y el aprovechamiento para lo cual fue construido ¿Qué dirán los transportistas de carga? Ya no hablo de personajes como tú que conocen la industria ellos que la van a vivir en carne y hueso y un pedazo de pescuezo como diría la abuela pues yo creo que están preparando alguna medida porque habrá quienes tendrán que hacer inversiones adicionales para su traslado al aeropuerto que decidan ellos operar si se van al Felipe Ángeles tendrían que ver dónde se van a instalar las agencias aduanales no están dentro del aeropuerto como en el aeropuerto Benito Juárez están alrededor en las colonias periféricas las instalaciones por ejemplo de DHL que están afuera en la avenida de hangares pues tendrían que reubicarse en otra plaza para hacer el punto concentrador del valle metropolitano allá tendrán que hacer inversiones y como toda empresa luego de la pandemia pues está en una situación difícil no obstante que también el comercio por internet las compras por internet dado que estuvimos obligados a permanecer cautivos en nuestra casa haciendo home office y las actividades comerciales las compras por internet se incrementaron hasta el triple en algunos aspectos como la compra de gadgets la compra de ropa en línea y eso la mayoría de esos productos que crees se movilizan por vía aérea procedentes de Asia procedentes de Estados Unidos entonces creo que es momento idóneo para poner especial atención a cómo incentivar una mejor eficiencia y eficacia de las operaciones comerciales y de la actividad productiva del país no se trata nada más de resolver o de tratar de darle aprovechamiento o vida útil al aeropuerto Felipe Ángeles que hasta el momento está siendo desaprovechado ya lo tenemos hay que aprovechar la infraestructura pero con una visión y con una negociación previa un cabildeo previo que es lo que hizo falta ¿piensas en el aeropuerto de Texcoco aunque sé que ya fue? no yo creo que el aeropuerto ya fue como bien lo mencionas ocasionalmente podría haber otras opciones como esta la desconcentración o el enviar los aviones los vuelos de carga a otros aeropuertos cada quien que decida que es lo mejor si Puebla Toluca Querétaro Aifa etcétera y también tener la posibilidad con una tarifa diferenciada quizás para poder aterrizar en la Ciudad de México quien quiera de estas empresas aéreas de carga aterrizar pero con una tarifa mayor para precisamente desincentivar la saturación pero también los vuelos ejecutivos o los aviones y jets que podrían aterrizar bien en Toluca como ya lo hicieron también en los noventas desincentivar su uso pero con la posibilidad de que quien pueda y quiera hacerlo aterrice con la tarifa mayor precisamente para que exista la opción de que quien quiera pagar por eso lo haga pero no en detrimento de una saturación de una complicación de algo que ya se probó en el pasado pero que dejó de operar fíjate Javier por el cambio seccional cada quien trata de imponer su sello cada quien trata de poner su visión de planear a su modo cada sexenio no tenemos proyectos transeccionales que nos permitan darle continuidad a estos proyectos hace falta un plan estratégico de desarrollo en la materia con la intervención de muchas criterias de estado muchas dependencias y ponernos a trabajar pues con lo que ya tenemos Javier porque hay que aprovechar toda esta inversión que al menos en el AIFA hasta el momento ha requerido de 120 mil millones de pesos más lo que hace falta y todavía no despega del todo bueno todavía no despega Fernando gracias buenas noches Javier encantado como siempre buenas noches buenas noches a todos muchas gracias bueno vámonos a la redacción aquí del heraldo del impreso Jorge Almaraz es el editor general del heraldo de México que nos va a contar Jorge como has estado muy buenas noches como te ha ido así es Javier muy buenas noches que tal te saludo a ti a todo tu auditor que tenemos para mañana en el impreso muy bien te cuento lo que vamos a traer mañana en la edición número 2048 del periódico impreso vamos a hablar sobre el desfile que se prepara en Bonena con todas las corcholatas eso va a suceder en la reunión plenaria de la próxima semana y en donde por primera vez se va a ver a los cuatro candidatos presidenciales del partido Guinda desfilar abiertamente y hablar de sus aspiraciones políticas rumbo al 2024 van a proponer agenda legislativa y van a ser recibidas ahí por toda la comitiva Guinda también vamos a hablar de toda la información sobre la calzada flotante de Chapultepec esta obra que se inauguró el día de hoy por el propio presidente López Obrador y la jefa de gobierno para unir a la primera sección con la segunda esto va a ser para el disfrute de todos los peatones y ciclistas y va a ser abierto a partir de esta semana es una obra realmente que le cambia la cara a esta sección del bosque y en donde seguramente muchos capitalinos van a acudir a disfrutarla y a conocerla sobre todo también vamos a hablar sobre el 80 aniversario del IMSS en donde para festejarlo el instituto informó que el abasto de medicamentos va a estar garantizado por lo menos de aquí hasta el 2024 y entonces vamos a esperar cómo sale todo este abasto de medicamentos ya en la parte soft te platico que en meta traemos toda la información del partido amistoso que se celebró en Arabia Saudita en donde realmente lo importante es que quizá va a ser la última vez que vamos a ver en la misma cancha a Messi y a Cristiano Ronaldo en algo que es hasta nostálgico se enfrentó el equipo de Messi y el PSG contra un combinado con las estrellas de los dos mejores equipos de Arabia y en donde realmente la foto importante fue el abrazo que se dieron esos dos astros del fútbol mundial y mañana pues mañana es viernes ya de Gastrolab en donde les vamos a platicar de la casa Prunes un sitio emblemático de la colonia Roma en donde todos los comensales pueden disfrutar de varios platillos muy exóticos muy originales pero además de toda la coctelería que se disfruta en este lugar así que ya lo saben es viernes de Gastrolab y a leer todas esas recomendaciones oye platicamos ahorita Jorge o sea lo que pasa es que ese paso a desnivel es un paso a desnivel nos decías de cuánto de qué distancia es de 436 metros realmente es como para cruzar todo el elférico está ahí como abajito del segundo piso en donde se va a poder cruzar todos los peatones y hasta para los ciclistas es como una rampita y además se va a conectar los pinos con una nueva obra también arqueológica que construyeron para que puedan disfrutar todos los capitalinos de esta sección sí claro porque te va a comunicar los corredores o en bicicleta o la gente camina las familias pasas por abajo del segundo piso y llegas a Chapultepec y sigues los corredores pueden seguir corriendo lo único que pasa es que va a ser bonito ir corriendo y ver acá arriba el segundo piso a ver cerramos que leemos mañana dentro de los articulistas del periódico pues mañana no se pierdan la pluma de nuestro director editorial Alfredo González en donde a fuego lento nos platica de la aceptación de la cuarta corcholata digamos de alguna forma de Monreal en donde pues ya abiertamente ha sido aceptado por el presidente López Obrador para aspirar al puesto en las elecciones de 2024 bueno te mando un gran saludo Jorge ahí mañana estaremos al tanto del diario ¿qué edición es? ¿2000 qué? 2048 2048 gracias gracias Jorge buenas noches gracias buenas noches bueno oiga estamos por irnos le cuento que en Nueva York ya ha quedado listo el jurado para el juicio de Genaro García Luna oiga los testigos están uy ¿no? desde el rey Zambada desde el grande a ver qué dicen bueno siete mujeres y cinco hombres llegó la hora para Genaro García Luna el jurado que va a decidir su destino en la corte de Nueva York ya fue seleccionado siete mujeres y cinco hombres tendrán en sus manos el futuro del ex secretario de seguridad del gobierno de Felipe Calderón el proceso concluyó luego de más de un centenar de entrevistas entre ellas la de una mujer que dijo sentirse intimidada por el personaje de García Luna los doce elegidos decidirán al final si García Luna es culpable o inocente sus identidades no se darán a conocer para evitar presiones aunque se sabe que hay personas con familiares en los cuerpos de seguridad y otras con parientes en la cárcel el lunes comienza la ronda de alegatos García Luna está acusado de cinco cargos en Estados Unidos tres por narcotráfico uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones y se enfrenta al mismo tribunal que mandó a cadena perpetua a Joaquín el Chapo Guzmán aquí en México García Luna era llamado super policía hizo una larga carrera en las agencias del gobierno en sus primeros años en el CISEN se encargó de monitorear grupos guerrilleros y secuestradores pasó a la policía federal preventiva durante el gobierno de Fox encabezó la agencia federal de investigaciones y con Calderón fue secretario de seguridad pública su mayor escándalo mediático fue la detención de la francesa Florence Casse e Israel Vallarta como parte de una supuesta banda de secuestradores pero lo que lo tiene en el banquillo de los acosados es la sospecha de haber recibido sobornos por más de 6 millones de dólares por parte del cártel de Sinaloa Erick Alcántara Heraldo Media Bueno vámonos donde nadie nos juzgue ¿qué le parece si nos vemos mañana a las 17 horas en la hora del centro radio 21 horas en la hora del centro aquí en Heraldo Televisión en referente en la noche pásenla bien tenga usted buena noche adiós hasta mañana de Sinaloa